Escucha cinco, cuatro, tres, dos. Hola, ¿qué tal? Los saluda Alma Cristela Briones desde las instalaciones del mañana tres sesenta. Nos acompañan en esta ocasión Cristabel Zamora Cabrera, ella es delegada de Infonavit. También está con nosotros Carla Garza Alfaro, ella es enlace operativo de la dependencia. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por visitarnos y despejar todas las dudas que nuestras personas que nos están siguiendo por las redes sociales tienen. Vamos a empezar con la, y bueno, nos preguntan mucho acerca de Arrendavit. Primeramente a grandes rasgos, ¿qué es Arrendavit para las personas que apenas se acaban de sintonizar? Bueno, pues estamos haciéndole la invitación para aquellas personas que va dirigido lo que es la renta con opción a compra. El programa Arrendavit es si te falta poco para poder completar tus ciento y seis puntos que obviamente son los que siempre se piden para la adquisición de algún producto Infonavit o algún tipo de crédito. Esto va dirigido para aquellas personas que les falta poco. Estamos hablando de un año, un año y medio para poder alcanzar la puntuación y que en un momento dado tienen ya la necesidad premiante de ocupar una vivienda. Ellos son los candidatos idóneos para Arrendavit. Las rentas son bastante accesibles, van de cuatrocientos sesenta pesos más menos hasta mil doscientos según la ubicación de la casa, según también la capacidad de crédito del trabajador. Y lo más importante es que una vez que pase este tiempo en cuanto al contrato de arrendamiento, pues bueno, si alcanzan la puntuación, ya con sus ciento y seis puntos, podrán comprar la casa que ya estarán habitando. Este programa tiene, vaya, se ha aplicado ya, nos decían que en la próxima semana será la primera persona que tendrá su vivienda de esta forma. Pues estamos ya trabajando para que en días próximos de este mes de septiembre podamos darle cumplimiento a la firma del primer contrato de arrendamiento de Arrendavit aquí en la localidad de Nuevo Laredo. Y esperemos que esto de aquí se desprendan muchos beneficios para que más gente, las personas que se han manifestado en el interés de la renta con opción a compra de Arrendavit, pues puedan ser apoyados y beneficiados con esto. De hecho, le hacemos la invitación a todas aquellas personas que estén interesadas, acudan al centro de servicio Infonavit, lleven a la mano su número de seguridad social, es muy importante, ahí les pediremos su fecha de nacimiento, un comprobante de domicilio y sobre todo, pues también tener la opción y la posibilidad de ser precalificados y estar ya, pues en el stock prácticamente de los posibles candidatos y prospectos para ir viendo las diferentes ubicaciones de las propiedades. Esas propiedades nos decías que están prácticamente en varios o en muchos sectores de la ciudad. Sí, así es, son 17 colonias o fraccionamientos de Nuevo Laredo que van pues desde lo que es el norponiente, lo que es el poniente y el sur de la ciudad. ¿Serán habitables al momento de que se haga el contrato o en qué momento ya están las casas en condiciones de habitarse? Pues una vez que el interesado ya ha sido precalificado y se ha manifestado pues prácticamente qué vivienda es la que le interesa, se empieza a hacer el remozamiento de la casa. Recordemos que esto es importante para poderle entregar en cero adeudos, en condiciones de habitabilidad y lo más importante que la puedan ocupar una vez que ya han firmado y hecho su solicitud y todo el trámite que solicita Infonavit para otorgarles este producto de crédito. Si rento casa con Infonavit, ¿cuánto me descuentan y de qué manera sería? El descuento sería vía nómina y la cantidad en un momento dado sería de acuerdo a la capacidad del trabajador y ahorita comentábamos que es alrededor de los 460 a 1.200 pesos. Dicen que si pueden aplicar para un crédito mientras rentan una casa o en este sentido no aplica. Sí, o sea, el trabajador puede realizar un trámite aún y cuando ahorita se encuentre rentando. Las casas disponibles, ¿cómo pueden verlas? ¿Cómo pueden saber dónde se ubican? ¿Cuáles les gusta? Ah, bueno, les pedimos que acudan a lo que es el centro de servicio Infonavit. Ahí les manifestaremos el listado de las 17 colonias que tenemos en este primer paquete. Son 84 viviendas. Están alrededor de lo que es la mancha urbana de la ciudad. Y bueno, ahí se les comentará quizá de acuerdo a la dirección o el domicilio que les pueda interesar, podrán acudir a verla, pero como no está remozada aún, si no se remoza una vez que ya han manifestado el interés, más que nada por la ubicación, es cuando ya se les entregaría, pues, una vez que se ha firmado el contrato, de una manera habitable. ¿Qué tipo de viviendas o qué tipo de casas vienen siendo? Son viviendas que han sido recuperadas por el instituto, es decir, vivienda que alguna vez perteneció a algún acreditado o que estuvieron, pues, ya con algún trabajador siendo sujeto de crédito. Si la persona abandonó la propiedad o abandonó el crédito o lo canceló o una devolución, bueno, ese tipo de viviendas son las que en un momento dado ya a través de un proceso han sido recuperadas por el instituto y se les van a entregar, en este caso, a las personas que sean de Arrendavit, pues, en cero adeudos, en servicios y obviamente en condiciones de impuestos. Dice, ¿qué requisitos necesito para este programa precisamente? De hecho, hay mucho interés en este programa de Arrendavit. ¿Cuáles serían los requisitos principales? Ok, este, en este caso no se cuenta con la puntuación, en este caso es una persona que no reúne la puntuación o en su caso no quiere establecer la compra en estos momentos en la ciudad porque actualmente no se está trabajando aquí en la localidad de manera eventual. Entonces, sería requisitos, básicamente sería el recibo de domicilio, llevarnos un número de seguro social, lo que vamos a hacer es realizar la solicitud, llenar una solicitud, hacer un simulador y vamos a integrar un expediente. Bueno, esta pregunta es un poquito diferente a este tema, pero preguntan por aquí, me falta un año para pagar mi casa, ¿puedo ya aplicar para remodelarla? No, no puedes realizar un trámite mientras tengas otro vigente. Dice, mi esposo terminó de pagar la parte de la casa, actualmente labora, ella actualmente labora, ¿puede tramitar otro crédito o para remodelar en la misma casa? No entendí ahí. Dice, mi esposo terminó de pagar parte de la casa y la mujer supongo aquí actualmente está trabajando, ¿puede tramitar otro crédito para remodelar o un crédito para remodelar la misma casa? Si el crédito se encuentra vigente, él no puede realizar otro trámite. Pero ahí sería como que ella, como que el acreditado es el esposo y él está todavía pagando y el crédito está vigente, ella quiere saber si quiere tramitar un mejor habit o un crédito de remodelación en la misma vivienda, pero con el crédito de ella. ¿Es un crédito que puede realizarlo? O sea, si ella en el momento dado quiere tramitar un crédito mejor habit, es indistinto, o sea, ella incluso nosotros no pedimos, pedimos un recibo de domicilio, pero básicamente es nada más para integrar el expediente, o sea, no importa en qué parte lo utilice. Perdí mi empleo y no he tramitado mi casa, ¿cuánto tiempo tengo para no perder los puntos? Que no deje de laborar más de dos meses, o sea, necesitaría en un momento dado encontrar patrón en ese inter para que no pierda la puntuación. ¿Qué se recomienda hacer en este caso al perder un empleo? ¿Qué se recomienda a los trabajadores? Bueno, si estás, vaya, en un momento dado, si cuentas con relación laboral y la pierdes, o sea, tratar de en un momento dado, dentro del lapso de dos meses, acomodarnos para poder no perder la puntuación. Bueno, siguen llegando más dudas, más preguntas, las preguntas, como pueden ver, son muy variables y muy diversas. Nos dicen por aquí, quiero saber si puedo obtener una casa usada y si es esta más barata. Sí, así es, efectivamente, recordemos que ahora el Infonavit lo que otorga a los trabajadores es la capacidad de crédito. El trabajador puede comprar libremente una vivienda nueva, una vivienda usada en cualquier parte de la ciudad, esto es bien importante, en cualquier parte de la ciudad o en cualquier parte de la república. ¿Cuál sería la diferencia entre una vivienda usada, que a lo mejor ha tenido relación con el instituto, porque obviamente hay agencias inmobiliarias que venden viviendas que ha rematado o que ha subastado el Infonavit? Esas aplican para un apoyo adicional que otorga la Comisión Nacional de la Vivienda, como los subsidios. En el caso particular de una vivienda usada en Mercado Abierto, una vivienda que está ubicada, no sé, en la Colonia Hidalgo, por dar un ejemplo, o en alguna otra colonia, pueden comprarlo siempre y cuando, siempre y cuando primero, la persona que les vende acepte trabajar bajo los lineamientos de Infonavit, que sea la persona que figura en la escritura, para que ustedes puedan comprar un patrimonio y no un problema en el futuro, y lo más importante, que no tenga ninguna deuda, ni en servicios, ni en predial, es decir, que sea una vivienda, que no tenga gravámenes, que esté al corriente y al día, y ustedes pueden, en el momento dado, interesarse, si la persona está interesada en venderles y aceptar los lineamientos que rige el crédito Infonavit, adelante, se puede hacer. ¿La vivienda físicamente tiene que tener algunas medidas o algunos requisitos? Pues básicamente que esté en condiciones de habitabilidad, es decir, que sea de material, que tenga algunas características que se le explicarían a la persona, según sea el caso de la vivienda que esté interesado, y lo más importante, que sea una casa que se pueda usar. El crédito Infonavit es para comprar vivienda, no para comprar tierra, es decir, un terreno no aplica, aplica para lo que es una vivienda, que quieran utilizar para vivir o para radicar en ella. Bien, ya terminé de pagar mi crédito de vivienda por medio de mi trabajo, ¿cómo puedo iniciar mi trámite para escrituras? Mi crédito inició en junio de mil novecientos noventa y nueve. Lo que hacemos en este caso es solicitarle al trabajador que realice una llamada a través de Infonatel, a través de Infonatel lo vamos a canalizar, se va a detallar los datos de la escritura y él va a elegir un notario y el notario va a realizar el trámite correspondiente a través del registro público. Tenemos más preguntas, yo tengo crédito pero estuve pagando en el banco por causas de fuerza mayor, ya no lo hice, ¿cómo saber si puedo seguir pagándolo? Le recomendamos acudir al área de cartera, lo que vamos a hacer es revisar su estatus, verificar cuántos meses tiene de adeudo y siempre hay una solución, entonces le pediríamos que acuda con nosotros para revisar los meses que tiene pendiente y señalarle qué producto de apoyo tenemos para ofrecerle. También por aquí, me otorgaron un crédito hace meses y a la casa le faltan acabados, la constructora no ha cumplido, ¿qué se puede hacer para cancelar esto? Pues es muy importante que si alguien un momento dado hizo la adquisición de alguna vivienda y acordaron bajo ciertas especificaciones la persona que les está vendiendo pues una inmobiliaria, un desarrollador, un fraccionador, etcétera, un particular que cumpla con las especificaciones que establecieron en el contrato de compra-venta. Si esto no es así o no ha sido entregada en tiempo y forma a la vivienda, pueden acudir a las instancias que corresponden. Una de ellas es la Profeco, recordemos que ustedes están como consumidores comprando una vivienda. Lo que hace Infonavit en este momento es otorgarles a ustedes como trabajadores la capacidad de crédito, es decir, el préstamo para comprar su vivienda y que en un momento dado esa opción de financiamiento a 30 años o a 20 años según sean las condiciones de su crédito, es la facilidad que otorga el Infonavit. Como Infonavit ya no hace casas, ni construyen, ni vende casas, simplemente da la oportunidad al trabajador de que decida libremente dónde puede o dónde quiere comprar de acuerdo a sus necesidades o en este caso a su interés. Pero en este caso, si les está quedando mal la persona que les está vendiendo, pueden interponer un recurso jurídico en las instancias que correspondan e inclusive hacerlo notar o hacerlo de alguna manera notificarlo a la Infonavit porque, bueno, pues tratamos nosotros siempre de que cuando se compra, reitero, una vivienda, compren un, en este caso, un patrimonio para el futuro, no un problema o quizá alguna otra cuestión que les vaya a afectar en lo que es su patrimonio para el futuro. Gracias. ¿Qué tasas de interés y qué plazos maneja Infonavit para vivienda? El plazo del crédito, el plazo máximo del crédito es a 30 años. Para los segundos créditos, la tasa de interés a partir de julio ya es del 10.8 por ciento. Para los créditos en vez de salarios mínimos será del 4 al 10, entonces depende del producto. Nos hablaban ahorita un tema muy interesante, este programa que apoya a las personas con cierta discapacidad, ¿en qué consiste? Sabemos que es nuevo este programa. Así es, es un programa nuevo, tiene ya un mes y medio aquí en la localidad, que es el programa que se llama Hogar a tu medida. Esto es para las personas o los trabajadores que van a tramitar un crédito y que, pues, bajo lo que es su familia o en este caso están dependiendo de ellos una persona con discapacidad, lo manifiesten y el instituto dará un apoyo adicional para poderle hacer adecuaciones a la vivienda y que la persona con discapacidad se pueda desplazar libremente y con comodidad dentro de la misma. Es decir, ¿qué discapacidad? Pues, bueno, puede ser indistinta, puede ser visual, auditiva, psicomotor en su caso, mental. Es decir, cada uno de las discapacidades que en un momento dado manifieste el trabajador y que estén validadas por la unidad de salud, podrán ser en un momento dado sujetos de este apoyo, que es Hogar a tu medida. Le pedimos a la gente que está interesada en tramitar un crédito nuevo, que si caen en este supuesto lo manifiesten para poder ser sujetos de este programa. También nos preguntan por aquí, estoy por tramitar un crédito conyugal y veo que en la precalificación de Infonavit nos descuentan a los dos los gastos de titulación. ¿Es correcto? Aunque solo sea un crédito, ¿se descuenta a los dos por el mismo concepto? No, va a ser un solo descuento. O sea, en este caso se va a aplicar a uno de, al que es en este caso el titular. Bueno, así que ya sabes, si tiene más dudas, háganosla saber, háganosla llegar. Están todavía aquí por un ratito más para despejar todas sus dudas. Nos hablaban también de la posibilidad de usar dos programas o dos productos de Infonavit a la vez. ¿Es posible esto? Bueno, no. Una vez que, como ya habían contestado una pregunta con antelación, no se puede contratar un crédito Infonavit si no se ha culminado, si se tiene vigente un crédito en forma primaria. Es decir, ya que culminen un crédito, continuarán con algún otro producto de los que existen dentro de Infonavit. Lo que sí se puede hacer ahora es dar a conocer lo que es todos los productos de Infonavit, que son para opciones múltiples dependiendo el salario que estén ganando ahí para créditos, por ejemplo, hay créditos un poquito más altos como el Infonavit total, o que se pueden conjugar el crédito Infonavit con algún crédito de alguna entidad financiera, algún banco, o también se puede ya combinar a través de un esquema que se llama portabilidad, todo lo que es la combinación de Fovista e Infonavit, antes si alguna, por ejemplo, hablaban de un crédito conyugal, si alguno de los dos ha cotizado en Fovista y el otro en Infonavit, pueden traer o hacer valer su capacidad de crédito de alguno de los dos institutos para adquirir una vivienda. Es decir, se puede manejar una gama de combinaciones para los trabajadores con la, pues en este caso con la opción de incrementar el patrimonio, inclusive si una persona ya tiene un terreno y quiere construir en terreno propio, también existe esa posibilidad. Todo es cuestión de que se acerquen, pregunten obviamente todas estas opciones que estamos dando a conocer también en las jornadas de crédito, para que la gente y el trabajador tome la mejor decisión, porque reitero, se trata de que incremente su patrimonio para el futuro y que lo haga de la mejor manera que para él sea posible y de acuerdo a sus comodidades o lo que mejor él considere para su familia. Hay todo tipo de dudas, nos dicen por aquí, ¿cómo puedo hacer? Intento imprimir mi hoja de descuentos y me aparece una de suspensión, he generado los reportes, pero sigo en espera. ¿En qué consiste? Bueno, le pediría por favor si puede acudir a la oficina conmigo, este, al área de enlace operativo, lo que voy a hacer es revisar, este, esa situación ocurre cuando el sistema no identifica y está viendo las dos relaciones laborales vigentes, entonces ahí, este, exactamente. Y bueno, si acuden al área de enlace operativo con la contadora Carla Galarza, pues ahí les podrán dar la atención que corresponde. ¿El crédito FOBISTE lo puedo aplicar en Infonavit? Es más o menos lo que nos comentabas ahorita. Sí, así es, nada más que también se acerque para, en este caso, si quieren tramitar el crédito a partir de FOBISTE, pueden, en el esquema portabilidad, pueden traer de Infonavit hacia FOBISTE o de FOBISTE a Infonavit, depende de dónde quieren radicar el crédito del titular o la persona que quiere ejercerlo y, bueno, que se acerque en cualquiera de las dos instituciones, manejamos ese mismo esquema para darle la opción. ¿Se puede obtener ayuda para construir o remodelar si aún estoy pagando mi casa? Si está vigente su crédito, no, necesita terminarlo de pagar para poder adquirir otro producto Infonavit, así es. Muy bien, bueno, aquí tenemos, este, todo el tiempo de responder algunas dudas, quiero saber si hay algún teléfono, alguna línea directa donde, independientemente de este videochat, pueda las personas hablar y comunicarse y ya específicamente con sus casos, obtener alguna respuesta. Mire, el teléfono es 718-6611, las extensiones para el área de crédito son 234 y 213, para el área de fiscalización son 238 y 239 y para el área de cobranza es la extensión 236. ¿Alguna otra manera de que las personas resuelvan sus dudas o algún correo electrónico, alguna página para que ellos accedan a lo que es Infonavit? Sí, así es, de igual manera ponemos a su disposición el correo electrónico, igual de lo que es la gerencia, que recae en mi persona, es C, de Cristabel, Zamora, con Z, arroba, Infonavit, punto URG, punto MX. Igual, si tiene alguna duda, alguna cuestión, es el correo institucional y lo iremos resolviendo conforme así lo manifiestan. Muy bien, ¿adquirí una vivienda usada? ¿Puedo devolverla y en caso de que sí pueda adquirir un nuevo crédito y al cuánto tiempo? ¿Adquirir una vivienda abandonada? Usada. Usada. Ok. ¿Puedo devolverla? ¿Puedo devolverla y en cuánto tiempo? Bueno. ¿Cuándo puede adquirir un nuevo crédito? Bueno, la intención, la intención ahí nosotros primero le ofreceríamos que viera la posibilidad de tramitar un crédito, bueno, en este caso una compra de vivienda con pasivo Infonavit. Buscar a una persona interesada que se quedara con ese crédito para que no pierda la posibilidad de volver a obtenerlo. Si hace una cancelación, en este caso, si no busca a una persona interesada, no va a poder obtener un crédito más adelante. Muy bien. Nos comentaban hace un momento que estarán haciendo visitas a las diferentes empresas con lo que es el módulo. ¿Cómo está funcionando esto? Sí, de hecho, en forma continua estamos haciendo las visitas a los centros de trabajo. Algunas empresas que lo solicitan a través de Infonavit, a través del área de recursos humanos, o inclusive, bueno, pues nosotros también hacemos la solicitud a las empresas para poder brindar el servicio a los trabajadores. Estamos muy conscientes en el centro de servicio Infonavit que cuando un trabajador acude, pues ha pedido permiso o en un momento está utilizando su tiempo de comida para poder acceder a alguna asesoría. Lo que hacemos es ir al Infonavit, llevar, en este caso, servicio de precalificación o en este caso de cartera cuando es necesario, a lo que es el centro de trabajo, y les damos la información de primera mano directamente ahí en el lugar en donde están laborando. Y bueno, esto lo hemos venido haciendo de una manera inercial en el Infonavit. Lo estamos, obviamente, dándole cumplimiento en este segundo semestre del año. Y bueno, pues esperamos seguir. Si nos ven por ahí en algún lugar en la empresa de Infonavit, acérquense porque es la oportunidad que tienen para ocupar, en este caso, la información en lo que refiere a su crédito, si ya cuentan con él, o si quieren acceder a algún crédito, a algún programa de Infonavit. Muchas gracias. No sé si tengan algún comentario final, no sé, alguna recomendación para los trabajadores, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que se presentan aquí en Infonavit? Pues, sí, probablemente acerca de la asesoría de crédito. Ahí lo que le pedimos a la gente es que se acerque, que esto es bien importante. Cuando una persona les está vendiendo alguna propiedad, hay una figura que se llama promotor de ventas y está certificado ante el instituto. No quiere decir que son empleados del instituto. Es decir, esto es bien importante destacarlo porque mucha gente piensa que la gente de Infonavit va y le vende la casa. Dice, es que yo confié porque él me dijo que trabajaba en Infonavit y no es así. Un promotor de ventas debe estar certificado ante el Infonavit porque quiere decir que esta persona ha cumplido con una certificación, tiene una acreditación, es una persona que en un momento dado puede promover la venta de algunos fraccionamientos o de alguna casa en particular y que va a ser un registro o que va a llevar algún expediente y que les va a dar una asesoría lo más apegada a los lineamientos posibles de Infonavit legalmente. Y esto es importante destacarlo porque luego la gente piensa que se les está pidiendo alguna comisión o etcétera. Les recordamos que en Infonavit todos los trámites son gratuitos. Es decir, si hay alguna gente o ustedes contratan a alguna persona o no necesidad de inmobiliaria, pues les cobrar alguna comisión. Pero es de parte de lo que es la agencia inmobiliaria o en este caso el promotor de ventas, no de Infonavit. Vale la pena destacarlo ustedes pueden a través del portal de Infonavit ver con fotografía quiénes son las personas que están acreditadas ante el instituto como promotores de ventas de los diversos fraccionamientos de la ciudad o de agencias inmobiliarias. Y esto es importante destacarlo porque ellos son los que se dedican a la venta y a la promoción de las viviendas, ya sea de particulares o propias. Y en el caso de Infonavit lo que hacemos es otorgar la capacidad de crédito y que procurar que el trabajador en la legalidad y obviamente salvaguardando sus derechos ¿verdad? Y nosotros la capacidad de crédito pues que lo hagan de una manera correcta y pues sobre todo reitero que compren una casa y no un problema. Así es. A ver otra pregunta por aquí nos dicen, soy mamá soltera, ¿puedo reducir mi descuento y en qué me afecta al crédito? Y cuenta con relación laboral, requiere acudir al área de cartera, debe llevarnos su credencial de lector en copia y los últimos dos recibos de nómina y con eso vamos a realizar una solicitud que se llama solución a tu medida. Sí le afecta, ¿por qué? Porque el crédito tiene establecido una tasa de interés, esa tasa de interés también tiene definido en su momento y de manera inicial la cuota de pago que permitía que el crédito se cubriera en el plazo establecido. Entonces al realizar estas solicitudes de disminución me brinda un apoyo porque esta es mi situación ahorita, requiero esa disminución de pago, pero finalmente voy a estar aplicando más, perdón, aplicando menos en este caso a capital siempre y cuando su crédito se haya mantenido al corriente. Mi crédito es nuevo y ya cuento con los puntos, pero la casa cuesta 370 mil y yo tengo 340 mil, lo otro tengo que pagarlo de contado. ¿Quién me responde? En el caso, en este caso, si ella está hasta, bueno, tiene un salario de hasta cinco salarios mínimos, tiene derecho a lo que hablaba la contadora en relación al subsidio, es un apoyo por parte del gobierno federal para trabajadores que perciben hasta cinco salarios mínimos. entonces, este, ella tendría esa opción y ese esquema le permite sumar lo que le está otorgando el gobierno para no tener tanta diferencia, por ejemplo. Si no está dentro de ese rango, entonces sí tendría que cubrir la diferencia con el vendedor. Yo adquirí un crédito hace más de 15 años y no he dejado de pagarlo, pero al consultar un estado de cuenta veo que mi deuda no ha disminuido, mi crédito era a 12 años, ¿cómo puedo resolver mi situación? Yo creo que es muy importante en este punto, también la interpretación que se les da a los estados de cuenta. Muchas veces, recordemos, si están tasados en vez de salarios mínimos, quizá en pesos o a la hora de la actualización de la deuda dicen, oye, yo veo que a mí no reduce, yo sigo pagando y me siguen descontando y ahí sigue la cantidad. Sí, pero lo que sí está reduciendo, si lo ven, es el cálculo en vez de salarios mínimos. Es ahí donde afecta, obviamente, y donde se ve la disminución de su deuda con el instituto. Esto es muy importante destacarlo y también, si la persona, por ejemplo, dice, ya tengo un crédito de hace mil de 15 años, aquí habría que ver, y les comentaba hace unas preguntas, si alguien ha mantenido un crédito sano, vigente, al corriente, y pasado los 10 años, dice, yo quiero hacer la culminación de mi crédito y hacer una liquidación, hay un descuento por liquidación anticipada, que son de las facilidades y soluciones que da el área de cartera para las personas que han sido cumplidas. Y esto es muy importante destacarlo, porque vamos a tener en los próximos días una feria de soluciones para todas aquellas personas, esto es exclusivamente en el tema de cartera o de cobranza, que quieran asesoría sobre, si ya tengo mi crédito, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago aportaciones a capital? ¿Cómo lo manejo de manera inteligente? ¿A qué descuentos tengo derechos si ya pasó cierto tiempo de pagar y estoy al corriente? Todo ese tipo de soluciones las vamos a poder brindar a la ciudadanía, y esto va a ser muy importante, bueno, porque es parte de la asesoría que brindamos en Infonavit, no todo es el área de crédito. Cuando quieres un crédito, pues preguntes porque te interesa, pero ¿qué hago cuando ya lo tengo? ¿Cómo lo pago? ¿Verdad? Esa es la parte interesante. Entonces, acérquense, asesórense, háganlo directamente al centro de servicio Infonavit y les damos la información que necesitan para cada caso. Bien, ¿cuál es el horario de Infonavit? Y para el que no lo sepa, ¿dónde están, dónde se encuentran las instalaciones? Bueno, el domicilio es Boulevard Pedro Pérez Ibarra, es 4643, entre la Avenida de Reforma y la Monterrey. El horario de servicio es de ocho y media a dos y media y es de lunes a viernes, pero también abrimos los sábados. Entonces, se tiene un convenio a través del sindicato, entonces también se abre los sábados. Muchas gracias. ¿Algún comentario final, Cristóbal? Pues nada más agradecerles, como siempre, el espacio que nos brindan para interactuar con los trabajadores, reiterarles que en Infonavit todos los trámites son gratuitos. Les invitamos a que se acerquen. Toda la información que les podamos brindar, reitero, en materia de crédito está a su disposición y, por supuesto, en el tema de cartera, cuando ya se tiene un crédito, también acérquense. Pierden el miedo a ese tema, porque es muy importante tener un crédito vigente, sano, el corriente les asegura su patrimonio y siempre hay una solución para cada caso. Lo importante es que se acerquen. Recordemos también que en el Centro de Servicio Infonavit manejamos también el tema de recaudación fiscal, eso es decir, el área de los patrones. Tenemos un portal empresarial que está a la disposición y le damos la asesoría también para que el patrón, en un momento dado, que es muy importante en la cadena, porque cómo podemos nosotros saber si tiene relación laboral, cómo podemos aplicar un descuento, en este caso, y que el trabajador se sienta seguro de hacer sus aportaciones, si no es a través también del patrón. Esto es muy importante, le damos también la asesoría, en ese sentido, al área patronal, al área de los trabajadores. Trabajamos para ellos, es parte del repartismo que tiene el Infonavit y pues les invitamos, verdad, para que se acerquen y conozcan todos los servicios que tenemos aquí en el Centro de Servicio Infonavit Nuevo Laredo. Es importante hacer citas también, verdad, para... Sí, así es. Tenemos un servicio de citas que se da a través de Infonatel o a través del portal de internet. Con ellos se aseguran que sean recibidos en el tiempo y la hora indicada de la cita. Esto es muy importante. Como quiera igual, nosotros tenemos mediciones de tiempo para atenderles lo más rápido posible en materia de asesoría. Y, por supuesto, una persona que también accede dentro de los horarios que hemos comentado, de ocho y media de la mañana a ocho y media de la tarde, es atendida dentro de lo que son también los lineamientos del instituto. Muchas gracias. ¿Alguna recomendación final? Pues, básicamente, que se acerquen a las oficinas en caso de tener alguna duda. Ya proporcionaron los teléfonos de la oficina, entonces, muchas gracias por...